Un saludo para Oaxaca, Oaxaca Con mucha Alegría y Gozo Con Mucha Alegría y Gozo Así se alaba Dios Con Mucha Alegría y Gozo Con Mucha Alegría y Gozo Con Mucha Alegría y Gozo Así se alaba Dios Vamos a alabar al Señor Companderos y Artas Vamos a alabar al Señor Companderos y Artas Y así, y aquí Así se alaba Dios Y así, y aquí Así se alaba Dios Con Mucha Alegría y Gozo Con Mucha Alegría y Gozo Con Mucha Alegría y Gozo Así se alaba Dios Y aquí, y así Así se alaba Dios Y así, y así Así se alaba Dios Y aquí, y así Así se alaba Dios Y aquí, y así Alabaré al Señor Alabaré al muñeño Al mi Señor Y todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban Pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Y alabaremos a nuestro Dios Yo danzaré, yo danzaré, yo danzaré, yo danzaré Yo danzaré por mi Señor Yo danzaré, yo danzaré, yo danzaré, yo danzaré Yo danzaré por mi Señor Cuando el número de los redimidos Y todos alababan al Señor Unos oraban, otros danzaban Pero todos alababan al Señor Cuando el número de los redimidos Y todos alababan al Señor Unos oraban, otros danzaban Pero todos alababan al Señor Unos oran, otros cantan, otros danzan Y el Ministerio Musical, Marco 1229 Se goza juntamente con el Señor Vamos hermano, toca esas congas Suename Vamos hermano del bajo, alaba al Señor ¿Qué pasó con ese güiro? Alabando al Señor, todos juntamente Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Cristo quiere que tú seas feliz Cristo quiere que tú seas feliz Él vino al mundo para salvarte Cristo quiere que tú seas feliz Cristo quiere que tú seas feliz Cristo quiere que tú seas feliz Él vino al mundo para salvarte Cristo quiere que tú seas feliz Y dice la palabra Que la verdadera felicidad Viene del Señor Del Señor de su Cristo Gozate hermano, gozate Gozate Con el Señor Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz 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 La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Cristo quiere que tú seas feliz Cristo quiere que tú seas feliz Él vino al mundo para salvarte Cristo quiere que tú seas feliz Cristo quiere que tú seas feliz Cristo quiere que tú seas feliz Él vino al mundo para salvarte Cristo quiere que tú seas feliz Cristo quiere que tú seas feliz La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre su iglesia se va a derramar Solamente alábale Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale con el corazón Si tú quieres sentir también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, levanta tus manos Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale con el corazón 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 La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre su iglesia se va a derramar La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre su iglesia se va a derramar Solamente alábale, solamente alábale con el corazón Solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale, solamente alábale con el corazón Si tú quieres sentir también como yo la presencia de Dios Levanta tus manos, abre tu boca y alaba al Señor Solamente alábale con el corazón Solamente alábale, solamente alábale con el corazón Yo le alabo en las mañanas, yo le alabo al mediodía Yo le alabo por la noche, y le alabo al otro día Yo le alabo al mediodía, yo le alabo por la noche Y tú por qué no le cantas Y tú por qué no le alabas Y tú por qué no le cantas Y tú por qué no le alabas Y tú por qué no le alabas Y tú por qué no le alabas Si tú tuvieres fe como un grano de mostaza Es lo que dice el Señor Es lo que dice el Señor Muévete Muévete, muévete Se sanarán Se sanarán Y los perdidos se salvarán Se salvarán Se salvarán Y los perdidos se salvarán Se salvarán Se salvarán Aleluya El gozo se siente aquí Aleluya No fue María no fue José Fue Jesús de Nazaret, no fue María, no fue José Fue Jesús de Nazaret, no fue María, no fue José Fue Jesús de Nazaret, no fue María, no fue José Fue Jesús de Nazaret Tuvieres fe como un grano de mostaza Es lo que dice el Señor Si tuvieres fe como un grano de mostaza Es lo que dice el Señor Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Y esa montaña se moverá Se moverá, se moverá Y esa montaña se moverá Se moverá, se moverá Esa montaña se moverá Se moverá, se moverá Y los emperos se sanarán Se sanarán, se sanarán Y los perdidos se salvarán Se salvarán, se salvarán Aleluya, el gozo se siente aquí Aleluya, el gozo se siente allá Aleluya, el gozo se siente aquí Aleluya, el gozo se siente allá Se siente allá, se siente aquí Se siente aquí, se siente allá Se siente allá, se siente aquí Se siente aquí, se siente allá No fue María, no fue José Fue Jesús de Nazaret Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo, machácalo con mi señor Machácalo, machácalo, machácalo con mi señor Cristo, el sálvamo Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Para machacarle la cabeza al diablo se necesita el poder de Dios Machácalo, machácalo, machácalo con mi señor 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 Gozo, gozo, gozo Gozo yo quería Pero lo buscaba Donde no lo había Gozo, gozo, gozo Gozo yo quería Pero lo buscaba Donde no lo había Pero un día Cristo el dador de la vida Me dio de este gozo Del que yo quería Pero un día Cristo el dador de la vida Me dio de este gozo Del que yo quería ¡Gracias! Música Gozo, gozo, gozo Gozo yo quería Pero lo buscaba Donde no lo había Gozo, gozo, gozo Gozo yo quería Pero lo buscaba Donde no lo había Pero un día Cristo el dador de la vida Me dio de este gozo Del que yo quería Pero un día Cristo el dador de la vida Me dio de este gozo Del que yo quería Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias por su amor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias por su amor Por las mañanas Las aves cantan Las alabanzas A Cristo el salvador Y tú mi hermano Y tú mi hermano ¿Por qué no cantas Las alabanzas Las alabanzas A Cristo el salvador Y tú mi hermano 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 Por las mañanas las aves cantan, las alabanzas a Cristo el Salvador Y tú mi hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias por su amor Por las mañanas las aves cantan, las alabanzas a Cristo el Salvador Y tú mi hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? ¡Suscríbete al canal!